Hola a todos y a todas, soy Vision Gris, bienvenidos de nuevo a mi canal chicos Y bienvenidos de nuevo a The Texas Achenso Massacre, vale, la ventaza de Texas Vamos a ver hoy chicos, vamos a jugar a partidas como siempre, nuevo gameplay Y a ver que tal chicos, espero que os guste a todos, que lo paséis bien Y que os diviertéis aquí conmigo un rato Y sin estar aquí mucho más rato entreteniéndoos Vamos del tirón con la primera partida del vídeo chicos Vamos para allá, pues nos encontramos aquí en la partida ya Vamos a ver, vale, ojito, porque estamos en el matadero Vale, estamos en el mapa del matadero y vamos con Nancy chicos A ver que tal con ella, a ver si vamos a hacerlo bien, no, con los alambres Vamos para allá, go Con la señorita Nancy, a ver que tal Vamos a intentar hacerlo bien, por supuesto Venga, vamos A ver, a ver Los voy a colocar donde siempre los alambres, vale, siempre los coloco En todos los mapas los coloco en el mismo sitio siempre Así que a ver Venga A ver si sale bien esta partida Mira, esta sangre la pillamos Del tirón, obviamente Ok, vamos a ver Fusil no está aquí Así que está en otra parte Ok Perfecto, compañeros, tengo el Edelfish y Johnny, vale Pues el Edelfish y Johnny Vamos a colocar el primer alambre ya del tirón Fusil aquí Tampoco Ok Vamos Pues igual está el fusil donde he spawnado yo, puede ser En la caseta esa No lo he mirado Pero puede ser que sí, eh Os lo digo en un momento A ver Efectivamente, el fusil está allí Ok, como era de esperar Vamos a seguir poniendo alambres En los sitios de siempre Venga Bueno Este Si no se me consume Mejor Así que voy a colocarlo aquí Si me deja Ahí, ahí, ahí Venga A ver si tengo suerte No se me consume alguno Vale Y podemos colocarlo adicional Estaría bien, eh Pero me da a mí que no, tú Nada, lo voy a poner allí Y ya está Esta sangre para mí Vamos Y último alambre, chicos Bueno, último al no ser Que Tenemos la gran suerte De que no se consume, eh Lo veo complicado, la verdad Ahí está Me cago en todo Bueno, no pasa nada Vale, pues estaría A ver, la abuela no la han despertado Así que todavía no han forzado ninguna Con lo cual voy a ponerme a pillar sangre Así el tirón Más cubos por aquí Mira, uno en esta parte Y hay otro, vale Bien El que está dentro es el Johnny Supongo, ¿no? Sí, es el Johnny Vale, pues full sangre, chicos Voy a subir al abuelo ya De hecho lo despierto yo, eh O sea, literalmente lo voy a despertar yo Subiéndolo Ok Pues a partir de ahora Que despierto yo Eh, pueden subir, eh Ya Es posible que suban, vamos Me encanta como se buquea, eh Estáis viendo esto Flipo, tú Madre mía Vale, la abuelo ha subido Nice Coge esto Voy a seguir piando, eh En esta parte hay Sangre No, aquí no tenemos Pues nada Voy a utilizar esto ya, venga Hostia, han subido por aquí dos Sí, anda que no te veo, crack Tres, tres Leland, Sony y Ana Han subido tres por allí, tú Rápido Vale, sabemos que hay tres allí en esa zona, eh Voy a ir directamente A la grieta Pues, bueno Claro, si tengo el alambre no van a pasar por la grieta Nada, nada Pues están dentro, están dentro Vale, me han quitado el alambre con un cuchillo, eh Ven aquí, gata Lleva dos Llevas otra Vale Tengo que recolocar esta alambre, eh Tengo que recolocar, voy a recolocarlo Voy a recolocarlo Da igual que se vaya Es que tengo que recolocar eso, tío 100% Vamos Recolócalo Me han quitado con un cuchillo o algo, tío Entonces, claro, entonces Si me han quitado Es posible que el Sony haya salido Es verdad Voy a salir a buscarlo, eh Igual el Sony ha salido Voy a mirar Oye, están los arbustos, el rata No, no están los arbustos Está forzando esto Míralo Ha salido el polarita y ahora ha forzado aquí Vamos Míralo ¿Qué tal? Ratón De granja Sube Por ahí ¿Dónde está? Vamos a por la areta, ¿no? ¿O qué? Hostia, no, pensaba que estaba cerrada, tú Eh, tú, que le he perdido Idealmente, o sea Esta está en el sótano Chicos, que le he perdido, pero bueno ¿Dónde se ha metido, tío? Qué alucino ¿Dónde se ha metido la rata esta, de verdad? Macho No entiendo, tío No sé dónde se han podido meter, de verdad El armario no, tío Voy a salir afuera a ayudar allí Está aquí el buga, que se quede él Que se quede el buga aquí Lo han incapacitado y todo Bueno, bueno, hay dos allí donde el abuelo, creo, ¿eh? Vale, se baja Y el Johnny se acaba de Acaba de forcejar con uno Vale Se han bajado la bola al cero, tío Cago en todo No sé, tío Voy a ver cómo está todo esto A ver qué tal Esto está bien Vale, coge sangre Ok Madre mía, tú Todavía no hemos matado a nadie O sea, se nos está complicando esto, ¿eh? La verdad A ver, voy a subir un nivel a este ya Vamos Es que lo hemos subido al uno Y nos lo han bajado, tío Qué asco Vamos Vale, voy a usar el ojo, ¿eh? El matadero, el matadero Vale, esta se tira Pero hay otro, ¿eh? Ah, no, es el buga Que la está persiguiendo, ok Vale, sabemos que esa se ha tirado por el pozo Así que está abajo Y a esto Se le cargue antes, anda Vale, mis alambres están perfectamente Acabo de escuchar uno por aquí Ah, míralo Abriendo un hueco Otra vez el abuelo Otra vez el abuelo Qué pesadilla, tío Está cortando huesos a alguien, ¿eh? Míralo, míralo Estaba más claro Gata Ven aquí Ahí lleva una Me stunea Dale buga, dale buga Por Dios Vale, vale, vale Vamos Se tira, ok Vale, se ha capacitado Se ha capacitado Oye, otra vez No paran de incapacitar No paran de incapacitarlo, tronco ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es? Lo tengo capacitando al abuelo, tío Ven aquí, gata ¿Qué te crees? ¿La tienen forzada? Ah, no, no Compañeros ¿Os entendáis de algo? Eh, ¿en serio? Ah, bueno, me quedo sin esta mina Perfecto Venga Protegeando, protegeando Nada, es imposible Mi compañero es entrar del clima Te lo juro, ¿eh? Ahí, ahí Dale, venga Dos Me hago guapo por ahí, ¿no? ¿O sí? Ah, bueno, sí Porque he salido por allí, vale Se ha tirado por el pozo, creo Creo, ¿eh? Ah, no, está allí, tú ¿Vale? Me está pegando Dale, dale Por Dios Está corralada Está corralada Tiene que morir, tío Esta mina, esta mina Madre mía, tío Para pillarla Puba Para pillarla Imposible cogerla, ¿eh? Os lo juro Imposible pillarla, macho What the fuck, tío ¿Dónde está? ¿Está aquí dentro? Sí Nada, tío Es que no puedo Tiene la grieta No puedo hacer nada, tío Vale, búa sube Pues yo voy a subir también Es que no puedo hacer nada Tío, cada vez que subes al vuelo No lo bajan Por favor Me paren ya, Dios Yo me voy Porque no puedo hacer nada aquí O sea Ahí estás tú Que la pillo, ¿sabes? No puedo No tengo ninguna forma De pillarla Así que Venga Tío, estaría ya al 3, macho Si no hubiesen bajado Todo el rato Pero bueno Se acaba de desconectar Vale, perfecto Se ha desconectado uno encima Qué bien El matadero lo tiene forzado Y este no sé Ni se lo habrá vigilado La gana está aquí La gana está aquí Mírala Rata Se habrá curado y todo ya Joder, justo cuando le vaya a pegar Se quita, tío Vale, ahí va una Me lo gana instantáneos O sea que no puedo Fortejear Ok Lleva, dos Chapeando cura Es que, tío ¿Qué hago, macho? Bueno, porque se quiere ir Que si no Lleva una Vamos, Johnny, vamos Dale Pero, por Dios Pero, ¿estáis viendo? Macho Se pone pie a sangre, tío Madre mía Ah, bueno, que está todo hecho ya Claro Lo que me faltaba Nada, estáis bien Lo acabáis de ver, tío Al Johnny de mierda Macho Es que... Es increíble, os lo juro Claro Es que, macho Se nos van Normal No le ha contado como stun Vale, pues nada Nada, esto es alucinante De verdad, eh Estoy flipando Con mi compañero, tío Es increíble Ciego Qué ciego de mierda, tío Madre mía Nos quedan dos Que a saber dónde están, tío También Es que, madre mía El generador Ya está Es que encima somos dos Somos dos para todo el mapa Nada, no podemos Coño, no se puede No podemos hacer nada Así que Esto está más perdido Acá de hacer el generador O sea que se van ya Supongo Y ya está Qué bien, tío Madre mía, eh Dios Dios mío Vaya partida, tú A ver Generador El iran Vale, la otra No sé si estará con él Pero ya está, eh Se nos van El Johnny dando vueltas No se entera Y ya está Mira, la válvula ha hecho La, la, la La Julie, tú ¿Qué tal? Qué bien, tío Voy a perseguirla, eh Joder Todos van a forcejear, tío Madre mía Qué asco Los forcejeos Lo juro El abuelo Ahora Ah, bueno Eso ya No se entera Que tiene el generador Hecho, tío El Ilan Que lo ha hecho No sé Joder A ver si puedo matar A esta al menos Aunque sea Algo Algo, tío Vale, se ha llevado tres Y la caída del pozo A ver si puedo llegar, tío Con el generador Se ha ido el Ilan Lo tiene hecho Pero está por ahí vacilando O algo, así que Al menos a esta, tío ¿Qué tal? Macho Vale Lleva otra A por esta saco Que es la única Que vamos a poder matar, eh Si matamos a alguien Si lo conseguimos Bueno, si conseguimos matarla Vamos, claro Que Viendo cómo está el patio Tú Con las galetas Ahora aquí abajo Como para pillarla Se han capacitado Es la mía Vale, bien Madre mía Por lo menos nos llevamos a esta, chicos Joder Es que Alucino, eh Aunque sea una, tío Pues porque no se han traído Que tiene el motor hecho Que si no Se va con el Ilan, eh Literal Pues nada Algo es algo Ahora vamos a buscar al otro Que está vacilando en la puerta Venga Y hacer que se vaya Porque, madre mía A ver Tú mira este Tú mira esto Es que, Dios No tiene sentido El Johnny no sabe Que está hecho el generador Si es que Madre mía Está dando vueltas Vamos, anda Hace que se vaya El pesado este ¿En serio? Venga Joder, macho De verdad ¿Quién tiene todo esto bloqueado? Flipo Mira, mira dónde está la rata Pues nada, ya está Me da juego La única opción que tengo Pero nada, que va Se escapa Por nada, chicos Se ha hecho lo que se ha podido Digo yo, vamos O sea, no puedo hacer otra cosa Por lo menos me he llevado a la Yuli Algo, tío O sea, no puedo hacer nada más Nos deja nuestro compañero No sé qué Es imposible Pero bueno Ahí he estado Perfecto Por nada, chicos Estamos aquí Dentro de la partida ya Como veis Y vamos a ver Qué tal sale, chicos Por supuesto Vamos por allá Estamos en la casa familiar ¿Vale? Y con autoestopista Así que a ver qué tal sale con él Con los cepos A ver si podemos Bueno, los voy a poner donde siempre Y a ver si salen bien A ver si funcionan Claro que sí Venga Vamos para allá Go Autoestopista en la casa, chicos A ver qué tal Bueno, aquí tenemos de compañeros Pero estoy seguro De que son Vale, Sisi y Kuk Ok Pues vamos Venga El tirón Bloquea Vale Y primer cepo Venga Ahí está El primero Colocado Vamos Eh, bueno Las anexas las voy a dejar a ellos Ya que son Sisi y Kuk Vale, no hay la delfis Con lo cual Abajo están libres Y No va a poder Bueno, el delfis No va a poder reventar puertas Arriba ni nada Con lo cual Voy a ir bloqueándolas Porque las vamos a tener que reventar nosotros Ahí está Vale, está también Han despertado la vuelo Ok Ahora si mis compas Se dan cuenta De romperlas, ¿vale? A verlas bloqueadas Ahí, ahí, vale Que vaya rompiendo El pavo Bloqueo Perfecto Bloqueo Ahora yo rompo esta Nice Y subo el tirón A por el fusil Escucho pasos Están subiendo ya Ha subido para arriba ya Un superdiente Puede ser ¿O qué es lo que he escuchado yo? Sí, acaba de pasar por aquí Míralo Mira la rata Ya sabía yo que la estaba escuchando Tío Ese golpe ese Sin querer No lo tengáis en cuenta Vale, vamos Vale, el fusil está en la otra parte Pues tengo que colocar el cepo ya Rápido Le pongo el cepo Vale, la Kunis ha llevado una hostia Al menos Ahora pongo esto Y el tirón va a buscarla Vamos Mírala, mírala, mírala Vamos Quita Está aquí Está aquí Toma, llevas otra Envenenada Esa Es nuestra Es nuestra Tiene que morir Tío Está envenenada No me lo creo Vale, vale, vale Vale, buena No puedo pasar Ahí, ahí Se ha desconectado Ey, ¿y esta? ¿Qué tal? Ven aquí Rata Va, lleva dos La persigo La persigo Está bajando tú Vale, mírala Vamos Grita ¿Qué tal, rata? Joder Ven aquí Ven aquí, hombre Ah, qué pesadilla Dios Va a pillarla, chaval No me stuneas Hostia Pues la he stuneado yo Porque ella quería stunearme a mí ¿Sabes? Y al final le he dado yo Eh Está buleada No es normal Madre mía Me voy a parar de pillarla Dios mío Todo hueco Cosigritas, eh Joder Va, lleva otra Nada Hasta que se quede sin estamina o algo Porque madre mía Si no Si no me la pillo en la vida Toma Pesada Pesada Venga Y encima soy malísimo Y fallo Todas Perfecto Eh, oh Cosa más rara Qué pesadilla de pava, tío Ven aquí Madre mía Joder, chicos Por fin Dios Vale Bien Vale, ya hemos matado a dos, eh Quedan solamente Leland Hostia, se acaban de cargar a otro Nos hemos cargado a uno a la vez Nos hemos cargado a la vez Hostia, pues solo queda una, eh La Ana Vale Y tengo para darle al abuelo Vamos Rápido Go Rápido Qué rápido han caído, ¿no? Madre mía Dale Solamente Ana queda Voy a subir al abuelo del tirón Ya la han subido, vale Venga Venga, que vais a morir todos, ratas No tiene que ser Bueno Vale, bueno Encerrón ahí Venga, pues eres mía, gata Chicos, chicos Qué buena, qué buena Ahí está Buena partida, eh Bueno, es que han caído muy rápido Madre mía Pero muy rápido han caído, eh Uber Ya veis Ya veis que sí rápido Bueno, 2760 puntos, chicos Muy buena Nos hemos cargado dos Bueno, chicos Por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya molado a todos Por supuesto Que lo hayáis disfrutado Este nuevo vídeo de Texas Recuerda que tenéis abajo en la descripción La lista de reproducción Con todos los vídeos de La matanza de Texas De el canal, ¿vale? Ahí están todos Por si os quedáis con ganas, chicos Y queréis ver más Claro que sí Así que nada Vamos a Dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado a todos Y también si os ha gustado Por supuesto Podéis apoyar con vuestro like Y vuestro comentario Y suscribiros Que me apoyáis mucho de esa manera Y tendremos más contenido Por supuesto al canal Así que nada Un saludo para todos vosotros, chicos Soy Vision Chris Y en el siguiente vídeo Nos volvemos a ver Hasta la próxima Chao